¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Ventura y estamos aquí en esta nueva sección que voy a traer a mi canal de YouTube donde voy a entrevistar a algunos jugadores, amigos, personas las cuales me parecen interesantes su camino en el póker buscando de que esto pueda inspirar y también ayudar con la carrera de todas las personas que van a ver este video. Y en esta oportunidad estamos en la ciudad de Trujillo que es mi ciudad natal y la ciudad natal de mi amigo Calogero que es un jugador de Cash Game en estos momentos él juega NL500, NL1000, NL2000 y he decidido traerlo como invitado pues me parece que su historia es bastante rica bastante interesante para poder compartirla y bueno, aquí estamos. Soy Calogero, tengo 22 años juego póker de manera profesional, ya hace como dos más o menos dos años, bien y bueno, estamos aquí, ¿no? a darle la entrevista chévere, chévere, lo máximo bueno, los niveles que juegas ¿hace cuánto más o menos juegas NL500? NL500 vengo jugando desde el año pasado más o menos y obviamente jugando también NL1000, NL2000 y Shots a NL5000 también he llegado a tener o sea, me dicen Calotti por... es una historia también literalmente es el juego de palabras entre mi nombre y mi apellido ¿no? que es Calogero y Tirado que es mi apellido bien, super o sea, cuando, tipo, cuando tenía 18 más o menos me creé mi cuenta de 18, de mayor de edad pero para esto ya tenía una cuenta antes en Poker Stars y me la puse así, ¿no? Calotti eso se me ocurrió ese, como que ese juego de palabras bastante, bastante, este, creativo, ¿no? chévere, chévere y después de eso, como que ya todo el mundo empezó a conocerme así a llamarme así, ¿no? pero siempre Calogero sí, por mi nombre por mi nombre por mi primer nombre, ¿no? ¿empezaste en el Poker? ¿cuáles fueron los momentos más críticos desde que empezaste hasta que decidiste no, ya, quiero como que dedicarme a esto full? a ver, empezar cuando empecé o sea, al inicio ni siquiera sabía que era el Poker, ¿no? como todos este, tenía amigos que tipo cuando estábamos en el cole siempre como que los veía que así iban felices, no sé, apurados como que a jugar Poker y yo no entendía, ¿no? o sea, decía, ¿qué es eso? entonces, ¿por qué les llama tanto la atención? decía y hasta que un día les dije que que me enseñen, que me lleven para ver, ¿no? porque tanto alboroto y ahí fue que empecé a conocer el Poker gracias a mis amigos, a unos amigos del colegio lo vi fue como que un click así al instante, ¿sabes? porque tiene todo este tema de competitividad entonces y yo que soy una persona que tiene un background también competitivo por deportes todo eso, ¿no? como que me me enganchó, ¿sabes? obviamente la primera vez que jugué perdí y me quedé picón me quedé picón y eso fue como que lo que hizo que me comienza a llamar la atención del Poker ¿no? después algo ya más relevante fue que estaba en el colegio ya con mi amigo Nicolás Nicolás Canales él me mostró el Poker otro amigo también Esteban Díaz ellos jugaban torneos o sea lo que principalmente jugábamos era torneos y tangos en Poker Stars cosas pequeñas ¿no? de dos dólares tres dólares cosas así para esto como ya venía jugando un poco como que tenía algo de dinero propinas que jugaba que juntaba también de cumpleaños y bueno lo depositaba en Poker Stars y en Poker Stars hago un deep run en el Big 3.3 del sábado y quedo como que quinto pero esto lo fue o sea como que con mi amigo que me había enseñado y yo como que ahí complementándonos ¿no? porque entonces era diversión pues estamos en el colegio los 17 años 16 años 17 y ya y ahí fue como que hizo ese pensamiento de que diga tal vez me podría dedicar a esto porque yo quedé como que quinto cobré como 600 dólares algo así estando en el colegio que era bastante ¿no? es un montón en ese tiempo era como dos mil soles más o menos y dos mil soles es un trabajo regular ¿no? o sea tiempo completo entonces eso fue lo que hizo que diga ¿podría dedicarme a esto? o sea si he ganado en un día dos mil soles que es un sueldo mensual que se gana aquí en Perú o sea podría dedicarme a esto ¿no? claro eso fue lo que hizo que comience a pensar si podía seguir con el póker a maquinar sí chévere entonces ahí como que ya ganas 600 dólares más o menos claro y ya después como que y estando en el cole pez claro pero y ahí y eso es como que claro estás en el colegio y después o sea que es lo que sucede para que tú digas como que ¿no? quiero hacer de esto es que eso fue más adelante o sea una vez en el colegio o sea esto fue en el colegio ya cuarto, quinto de secundaria si mal no recuerdo eh sí porque es 2017 más o menos y yo este como que saliendo del cole todos como que tenía las expectativas ¿no? ¿a qué universidad te vas a ir? claro o este no sé postulé a tal y me aceptaron cosas así ¿no? y bien ¿no? o sea bien bien por mis amigos por mis compañeros pero yo desde el colegio nunca nunca tuve ese como que esas ganas o sea no me llamaba no me apasionaba o sea no no le encontraba mucho sentido nunca no es como que quise ah ya quiero ir a la U claro claro entonces básicamente fui a la U porque por o sea no es presión social pero bueno por mis padres ¿no? que como que lo automático ¿no? claro lo automático o sea la transición automática ¿no? del colegio a la universidad ¿no? entonces ¿y qué estudiaste? estudié Derecho estaba estudiando Derecho y me fui derechito al póker ¿en qué ciclo paraste? en lo dejé a mitad de carrera o sea entrando a mitad de carrera lo dejé en en o sea pasando sexto ciclo ya y en ese momento porque creo que en ese momento como que hablando un poco de la tal vez hay muchos jugadores o que juegan como que parcialmente o están en la universidad se sienten como que tienen conflicto dicen ¿qué hago? dejo la universidad juego póker o realmente la universidad es importante para mí lo que me parece importante mencionar es como que ¿cuál fue tu raciocinio de decir no? como que ya no esto no y quiero jugar póker o sea fue un factor de varias o sea fue una mezcla de varias cosas ¿no? uno que para esto yo venía como te dije ¿no? o sea yo estudiaba por estudiar básicamente porque mis padres querían que estudie algo ¿no? o sea tampoco era que jalaba cursos pero no era algo que me apasionara ¿no? algo que me llamara mucho la atención claro entonces eso fue uno de los factores otro fue que justo viene pandemia y este bueno las clases eran virtuales ¿no? y era o sea era más aburrido estar en clases virtuales que ir a la universidad claro eso y también que bueno por mis padres también porque o sea yo sentía que como que no lo aprovechaba entonces era como que una yo sentía que era como una pérdida de dinero de tiempo también porque no lo estaba aprovechando al máximo no me gustaba o sea ¿no? claro lo que estoy escuchando de ti es que como que no había una pasión una emoción con la carrera al mismo tiempo como que entonces eso no te excitaba mucho y al mismo tiempo como que tú tenías una preocupación tal vez por por tus padres que tipo no 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 gasten de más innecesariamente no pongan esos recursos de ellos en algo que tipo tú realmente no lo estás aprovechando claro entonces eso muestra que como que tú tienes una conciencia que no solamente estás pensando en ti o como que al mismo tiempo que tienes una confianza con tus papás ¿no? para que decirle como que ¿no? como que sabes que esto no porque hay personas que pues se esconden ¿no? y como que quieren seguir y esconden y quieren seguir hasta el final ya como que para para que sea para los papás y ya ¿no? pero obviamente como todo padre no 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 les gustó no al inicio ¿no? y ahí y ahí hay algo otra cosa interesante que es lo que tú dices de la pandemia ¿no? como que la pandemia entonces asumo que es algo que realmente ¿no? o sea obviamente han habido varias cosas negativas y al mismo tiempo varios para muchas personas varios impulsos tal vez una forma de abrir los ojos decir tipo realmente estoy viviendo como quiero vivir claro o esto es lo que no estoy haciendo lo que realmente quiero hacer ¿no? sí entonces eso también como que digamos te impulsó de alguna forma fue algo medio positivo te impulsó como que a tomar una decisión sí ¿no? o sea eso también ¿no? la pandemia básicamente no me gustaban los horarios estar y o sea fue bueno también porque como tú dices me hizo darme cuenta ¿no? de que realmente no me gustaba porque no me gustaba estar tener un horario fijo como que y levantarme muy temprano porque las clases eran temprano también o sea eran como que a las 6, 7 de la mañana y lo de la pandemia por el tema económico también ¿no? porque me preocupaba que como nadie podía salir literalmente estamos todos encerrados no se podía trabajar entonces obviamente los ingresos de mis padres como que se reducieron un poco y eso ¿no? pensando en ellos también chévere chévere en ese momento tú ya estás digamos así haciendo una transición de salirte de tu carrera entrar al póker de lleno o algo así claro o sea el tema es que con las clases virtuales yo venía jugando literalmente jugaba en clase porque eran muy simples las clases o sea te dejaban una tarea y lo hacías rápido y o sea yo venía jugando este jugaba a sit and go jugaba a torneos principalmente ¿no? y ya había hecho como que una pequeña banca como de mil dólares algo así tenías una banca de mil dólares como que grindeando todo o sea grindeando low sit and go torneos de tres cinco dólares ahí llegaste a mil dólares sí ah y también con un poco de cash también había jugado estaba jugando cash entonces ahí fue cuando ya tengo tipo mi banca de mil dólares y y tengo el dinero para jugar pues ¿no? entonces por eso también decido como que darme un tiempo y el contexto también porque como tú dices hay muchas personas que les gustaría darle a full pero no pueden por contextos distintos o sea claro en mi caso yo estaba con mis padres que mis padres me mantenían entonces eso es una gran ventaja es una ventaja porque me puedo arriesgar ¿sabes? si pasa algo o sea no voy a cambiar mi vida no se va a afectar mucho no tengo muchas responsabilidades ¿no? super ya y ahí ¿cómo decides de enfocarte en el cash? ya porque este o sea cuando yo jugaba torneos los torneos tienen más varianza ¿no? claro y era muy frustrante era a veces era a veces era muy frustrante o sea tipo abrir tu sesión del domingo tener como no sé diez mesas y bustear todo en un par de horas tres horas literal y cosas estándar o sea un flip o un megabatbit por ahí o sea cosas así entonces claro yo yo tipo antes de llegar a los mil este ya me acordé claro antes de llegar a los mil yo me había quedado como que con 200 dólares 100 dólares 150 dólares más o menos y había visto que jugando en L2 que es el nivel principal el primer nivel o sea el más básico este podía o sea podía jugar tenía una buena banca para jugar ese nivel y empecé a darle al cash justo tenía un amigo Alejandro Sánchez que también estaba ya estaba jugando en otras aplicaciones y jugaba un poquito más alto jugaba en L en L100 dólares cosas así entonces ahí como que él me pasó un poco de material de cash yo le di una revisada una ojeada y comencé a jugar y le metí al cash entonces por eso también fue la transición a cash por el tema de la varianza claro eso es algo muy interesante también porque muchos jugadores siempre me preguntan como que no sé a qué dedicarme no sé no sé como que si juego cash o juego sit and goes y al final como que en tu caso y como que contextualizando esto como que noto que obviamente aún no estabas preparado no tenías no estabas preparado emocionalmente para enfrentar los torneos no para nada y entonces y al mismo tiempo hubo un contexto el contexto es tengo un amigo claro que está jugando ya a niveles más altos y él me proporciona un tipo de ayuda un tipo de material un tipo de algo y eso es muy importante uno tiene que ver a nuestro alrededor ver cuáles son los recursos que tenemos como que alrededor para sacar ventaja de eso y aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alrededor porque esos recursos nos brindan las oportunidades necesarias para ¿no? para subir niveles para escalar para aprender y para evolucionar dentro del póker claro en grupo todo es más sencillo ¿no? o sea se complementan se ayudan se preguntan eso es importante o sea tener un grupo una amistad un círculo cercano que te ayude a llegar a eso y si no lo tienes pues tienes que básicamente online entrar a comunidades como la comunidad que Poker Live Discord Poker Live en Discord les voy a dejar el link en la descripción y y sí buscar gente que esté más o menos buscando lo mismo que tú siempre hay alguien tendiendo la mano siempre hay alguien buscando apoyar claro eso es importante y súper importante ¿no? entonces como que todo te fue si te das cuenta varias fuerzas sí yo también siento eso te fueron llevando a un camino fue como que los planetas alinearon y todo se fue como que un buen timing todo tuvo un buen timing bien vamos de NL2 a NL500 o sea esa es una transición un poquito larga se podría decir o sea ya de NL2 yo ya venía jugando en NL2 ganaba en NL2 subía en NL5 de NL5 en NL10 y ya en NL10 como mi amigo venía jugando en NL100 pero él jugaba en aplicaciones en otras aplicaciones más lucrativas por decirlo así porque yo jugaba en Party Poker por ejemplo entonces él me ayudó con eso también para entrar a su equipo como que donde jugaban en aplicaciones y se podía jugar un poco más alto o sea si era ganador en NL10 tranquilamente era ganador en NL50 por ejemplo o sea algo así y ya entonces hago la transición ahí como que a jugar baqueado en aplicaciones como en PP Poker por ejemplo hacer un poco más de dinero mientras estoy en esa transición hacer manos también en NL10 y experiencia ganar experiencia obvio ganar experiencia mejorar como jugador también claro y ya para finales entonces también ahí hubo un contexto alguien te invitó al equipo Alejandro Alejandro el mismo claro que ya venía jugando él me como que fue tu ángel sí o sea y con otro amigo también Sebastián de Trujillo que también también voy a hablar de él más adelante probablemente bien super y y ya y como te dije o sea todo se alineó justo para finales de 2020 entrando 2021 ya conocí a Yoshi a Yoshiaki que justo estaba abriendo su equipo ¿y cómo supiste del equipo? por la comunidad de Discord de Discord Poker Life ya ven como tienen que estar ahí tienen que estar ahí claro bueno yo justamente en ese tiempo yo abrí una comunidad justamente para unir más gente de todo Sudamérica en realidad porque no había yo no conocía ninguna plataforma donde la gente de Argentina se comunica con la gente de Perú de Colombia de otros lugares entonces yo abrí una comunidad y empecé a escribir un blog y en ese momento estaba yo muy cercano con Yoshiaki y Yoshiaki le gustó la idea se animó empezó a escribir un blog después le gustó la idea de hacer un equipo y ahí fue publicando y fueron varias personas entrando fueron conectándose crearon sus propios grupos fuera de la comunidad de estudio de un montón de cosas y eso fue lo que y bueno ahí claro entonces Yoshi postea y tú o sea claro él abre como que las solicitudes para las aplicaciones entonces yo aplico y de tantos jugadores que nos selecciona a 5 o sea 4 en realidad pero uno más un amigo de él de Yapa o sea 5 en realidad el primer equipo ¿no? y fue ahí donde empiezo a evolucionar más como jugador ahí es algo más serio es como si fuera del equipo base de Trujillo ya está jugando en primera división de la Copa Perú a primera división algo así claro y ahí en qué nivel empezaste con Yoshi con Yoshi empecé en NL50 yo venía jugando en NL25 ya por mi cuenta entonces este pero el mínimo me dijo que para empezar a jugar con él en NL50 ¿no? y el primer mes tuve un o sea mi primer mes fue un muy buen mes fue como que en NL50 gané como 40 cajas que eran como 2000 dólares más o menos claro super bien claro super bien y jugando mal porque literalmente me acuerdo que después me hace mi database review y creo que había foldeado o sea como que foldeaba a Ská brother imagínate ya entonces eso o sea entrar al equipo de Yoshi fue lo que lo que de ahí hace que comience a jugar a mejorar como jugador ¿no? y y la ambición sobre todo la ambición de querer seguir escalando querer seguir mejorando eso eso y sumado a nuestro equipo que teníamos pues ¿no? con el resto de jugadores hablando manos preguntando claro y ya con clases con un coach que realmente tenía un horario un histórico de ser ganador bastante en niveles más altos claro él ya venía ganando en Zoom 200 por ejemplo en L500 o sea horarios amigos que están en la misma línea que tú buscando aprender mejorar un coach ya tienes toda una estructura de como que te prepara para el éxito ¿no? porque justamente por eso los equipos muchas veces son la entrada para que un jugador realmente se profesionalice porque ¿no? tienes todos los recursos digamos necesarios para que tú realmente puedas como que expandir tu propio potencial ¿no? como que que tu potencial se realice digamos así de alguna forma sí, sí, sí entonces es súper importante ¿qué es lo que piensas que te diferencia del resto? porque igual no, hay muchos jugadores que han hecho este camino de NL2 a NL500 a NL1000 pero me parece a mí mi percepción es que tú lo has hecho como que en poco tiempo sí, obvio, obvio en poco tiempo has llegado y por eso estamos haciendo esta entrevista ¿no? sí entonces ¿cuáles son las características que tú piensas que tienes como que personalmente o de tu contexto o de todo? creo que es el poca aversión al riesgo o sea, arriesgarme arriesgarme básicamente o sea, pensar en grande ¿no? poca aversión al riesgo el trabajar constantemente también ¿no? eso lo saco creo que de mi papá porque él o sea, como que siempre o sea, viene trabajando años ha conseguido sus cosas sus casas tiene sus propiedades ¿no? o sea, eso ese ejemplo lo tomé de mi padre ¿no? o sea, si él puede trabajar y conseguir las cosas que quiere yo también ¿no? o sea, ese es un ejemplo para mí o sea, eso el trabajo duro que lo tomo de ejemplo a mi padre la poca aversión al riesgo y el soñar en grande ¿no? otra cosa que se me ocurre es el sacrificio también porque o sea, para llegar a esto tienes que priorizar ciertas cosas ¿no? o sea, por ejemplo o sea, por ejemplo en vez de estar un sábado en la noche con amigos discotecas cosas así grindear ¿no? trabajar o en vez de salir a distraerte estar estudiando ¿no? claro me gustaría como que hacer un paréntesis en esa parte porque yo yo no le llamo más sacrificio a eso porque o sea, para mí el sacrificio era que tú sigas yendo a la universidad eso es lo que yo veo en el sacrificio porque estás haciendo algo que no quieres claro en realidad cuando priorizas estás simplemente escogiendo algo que te da como que una pasión ¿no? entonces lo que lo eliges a partir de una alegría de una motivación muchas personas tal vez pueden pensar que tal vez tienen mucha aversión al riesgo no se dan cuenta cuánto miedo tienen cuánta preocupación cuánto estrés les crea el jugar póker pero también una parte yo creo que un componente importante de tu baja aversión al riesgo era que justamente tú sabías que estabas en un hogar donde tenías las facilidades o sea o que tú sabías que tus padres iban a estar ahí si te iba mal sabías que tenías un lugar donde vivir sabías que tenías comida en la mesa sabías que tenías un lugar donde dormir y eso es súper importante ¿no? porque entonces esa digamos esa oportunidad que los padres brindan para que uno busque lo que realmente quiere es súper importante ¿no? en vez de como que juzgarte o sea igual tal vez tus padres estaban disgustados tal vez sí pero tú sabías que no te iban a abandonar de alguna forma ¿entiendes? o sea yo siento que tenía que demostrarlo claro o sea tampoco podía quedarme en palabras bien eso es súper importante o sea sabías que tampoco es como que puedas ser un vago jugador de póker claro y que ellos te iban a decir ya está todo bien tú sigue nomás no era nada sobre protección sino además como que mira tienes este espacio de tiempo que que tú puedes como que hacer esto y lo toleramos claro y obviamente podemos ver ajá qué pasa ¿qué pasa? claro porque yo justamente eso fue una de las cosas que les dije a mis padres como que para convencerlos o sea denme un ciclo que eran como seis meses para intentarlo y si sale mal regreso a la U y ya y dejo de fastidiarlos con este tema del póker ¿cómo crees que creas esa aversión o sea la baja aversión a riesgo en realidad que tienes como que apetito por riesgo digamos así porque o sea del contexto en que vengo este mi círculo ha sido amigos familia o sea personas que están en clase media alta ¿no? o sea yo soy clase media pero yo vengo de una familia de clase media y me he reunido con personas de clase alta ¿no? entonces tener ese contexto de por ejemplo no sé ir a la casa de mi amigo y estar en literal es una mansión yo asumo ¿no? tiene piscina es una casa súper grande tiene BMWs cosas así o sea eso eso está más relacionado a la parte de como que tu ambición como que tú veías eso como algo algo positivo algo bueno y te inspiraba claro obvio y me inspira yo quiero yo quiero esto también más allá de tener o sea no es el tener la mansión o el carro sino el o sea el esfuerzo que hay detrás para conseguir eso importante también y te lo mencionaba antes porque muchas personas tenemos estas creencias limitantes de decir como que no si tengo mucho o si tengo esto es como si soy una persona superficial o soy vacío no puedo ser feliz y creo que muchas personas tienen estos bloqueos los cuales no te permiten como que soñar en grande o o realmente atreverte ¿no? a decir bueno no tal vez no me conformo con esto si no quiero algo más quiero algo más grande porque lo he visto claro en mi realidad entonces el hecho de que tú hayas estado conectado con esa realidad te ayudó con la parte de digamos así de tener una ambición como que sueños grandes porque cuando sueñas grandes también como que tu camino se va abriendo para eso que tú quieres lograr ¿no? entonces como que tal vez ese es uno de los motivos por los cuales tú fuiste en una digamos así en un ritmo más acelerado ¿no? en tu crecimiento y la competitividad también porque como te decía vengo de un background de hacer varios de practicar varios deportes ¿no? o sea fútbol tenis natación también he hecho artes marciales o sea ¿no? taekwondo muay thai entonces eso también ¿no? la competitividad esa competitividad es importante para el póker pero al mismo tiempo como que asumo que alimenta justamente que trevas que no te das miedo de como que de performance de competir de fallar de hacerlo de nuevo ¿no? porque ya lo habías como que ya lo habías entrenado antes ¿no? porque en los deportes ¿no? o sea juegas fútbol pierdes y te sientes mal y te frustras y vas a entrenar y otra vez vuelves a jugar y lo haces de nuevo exacto ¿no? entonces eso como que te va generando una estructura ¿no? una estructura que tú la necesitas en el póker después porque es lo que te permite seguir y seguir arriesgándote ¿no? sabiendo que puedes ganar puedes perder pero sigues adelante ¿no? te enfrentas a algo sabes que puedes salir herido pero igual lo haces ¿no? como tú dices por la valentía por atreverte por romper tus bloqueos por romper tus miedos y eso obviamente para mí la forma como yo lo veo se refleja en tu en tu ascensión digamos así en los niveles ¿no? como que si estás tal vez un jugador que está en NL100 para hacer un salto de NL200 o de NL200 a NL500 como que vas a decir no pero y si esto y si esto y si esto y si otra persona está pensando no pero es que si llego a esto voy a tener esto y si fallo no importa porque lo puedo seguir intentando y como que si no bajo pero no sabes que tienes como que un gas extra en vez de donde tus como que tu ambición y tu como que esa energía de competitividad es más grande que los peros o los posibles obstáculos que ves o el miedo una persona que tiene más miedo más más aversión a riesgo va a estar no pero y si pasa esto y si pasa esto y si esto y si me pongo nervioso y si pierdo para el otro jugador entonces como que muchos obstáculos ve muchos obstáculos una persona más negativa más así va a haber muchos más obstáculos bueno todavía no termina tu carrera obviamente vas a seguir subiendo aumentando si de hecho de hecho que si o sea ahorita estoy preparándome ya como que para entrar directamente o sea establecerme en NL1000 NL2000 o sea como stake principal últimamente tal vez he venido un poco flaqueando en el tema de eso por bueno por disfrutar también un poco o sea tengo 22 ya he estado grindeando literalmente cerrado toda la pandemia o sea un par de años grindeando entonces ¿qué es en los jugadores que por ejemplo están en NL25 en NL10 en NL50 ¿qué ves en ellos? o sea ¿qué les dirías? como que ¿cuál sería como que algo que tú habiendo trazado ese camino? o sea creo que ya lo hemos dicho ¿no? básicamente enfocarte en priorizar ¿no? priorizar el póker juntarte con un grupo de amigos rodearte de personas que estén involucradas que ya lo estén haciendo que ya estén jugando niveles que tú quieres jugar por ejemplo tener una comunidad ¿no? lo del riesgo también depende un poco del contexto ¿no? porque por ejemplo a ver yo estaba con mis padres pero hay gente que tiene otras responsabilidades ¿no? tal vez tiene familia hijos ¿no? claro tal vez algo que yo estoy valorando mucho y no quiero que esto sea malentendido porque yo estoy valorando el hecho de que Calotti o Calogero él subió rápido en los niveles pero no eso tal vez en la sociedad es muy como que valorado ¿no? y también yo lo estoy valorando pero al mismo tiempo es importante que cada uno veas cuál es su contexto cuál es mi contexto porque estamos viendo que el contexto de él le permitió que él vaya en ese ritmo ¿no? varias cosas varios pequeños factores si tú estás en un contexto diferente es importante que aceptes ese contexto en vez de que digas no te pongas víctima tampoco claro claro no ay no pero es que yo no tengo esto yo no tengo eso no tú ve cuál es tu contexto y tú ve a un ritmo gradual también no tienes que hacerlo en tres meses no tienes que hacerlo en seis meses sino lo importante es que tú honres y aceptes cuál es dónde estás tú y que te veas realmente de forma sincera y que puedas ir a tu propio ritmo cada persona tiene un ritmo un proceso yo estoy valorizando más como que el hecho de que tú hayas sido rápido pero también tal vez tenemos que ver yo he visto como en la entrevista de Uri Pélez que es como que él va súper lento en su carrera súper lento y él dice y eso es como que otro jugador de high stakes que me parece súper inspirador porque él sabía que él tenía una versión a riesgo alta ¿entiendes? entonces como que él se sentía muy con mucha él como que en la entrevista él dice como que yo habré jugado como que seis meses de NL100 siendo ganador en NL500 porque yo quería ser como que el mejor del nivel para realmente estar seguro y me quedaba más tiempo en ese nivel hasta realmente estar seguro no shoteaba claro eso es algo muy importante porque o sea yo shoteé o sea eso es lo que Yoshi también o sea agradezco de él que tuvo la confianza ¿no? de shotear o sea yo jugaba NL100 y recuerdo que me metía shots a NL1000 o sea son 10x del shot ¿sabes? pero haciéndolo pero o sea eso es algo importante que les diría a la gente que está en esos niveles que tomen buenos spots o sea si es un spot bueno para shotear tómenlo o sea es un riesgo controlado claro pero el riesgo controlado tú no lo podías manejar solo tenías una persona un coach que también te estaba como que ayudando entonces eso creo que es un factor importante shoteen si tienen buenos spots para hacerlo para quien no entiende shotear sería como que jugar un nivel al cual tal vez no tienes banca suficiente aún claro claro pero tal vez puedes tomar un riesgo una vez o dos veces este cuando lo vale ¿no? ¿cuáles son tus planes? ¿cuáles son tus ambiciones tal vez? en ese tema o sea a mí me gustaría llegar a a los mega high stakes ¿no? o sea a los nose blitz o sea llegar a jugar en el 20k en el 100k y o sea y viajar ¿no? ir a todos los circuitos ir a Bahamas ir al al EPT en Praga a Francia todo eso ¿no? y rodeo a esas puntas claro o sea y este jugar contra los mejores ¿no? o sea llegar a los mejores porque como te decía ¿no? jugando en el 100 no me voy a comprar una casa donde yo quiero o no voy a querer el carro no voy a tener el carro que yo quiero jugando en el 100k porque no o sea el contraste para que puedes ganar ahí o que puedes ganar en high stakes es muy distinto ¿no? entonces eso sé que aún me faltan muchas cosas por mejorar y bueno voy a seguir trabajando en eso ¿no? apuntar a eso apuntar a eso o sea la élite ¿quieres como que enfocarte en cash solamente o también quieres como que jugar a torneos o sea realmente lo que más me como que me mueve son los torneos porque es más o sea tienen tienen más emoción porque tienen más factores ¿sabes? la por ejemplo la mesa final la burbuja hacer el deep run hittear el big score ¿no? entonces y viniendo de mis inicios de torneos o sea le tengo como como un cariño ¿no? entonces a mí sí me gustaría principalmente cash la verdad o sea for living cash cash high stakes y y este y torneos bueno shotear sí pero como que part time o sea como que algo secundario pero obviamente también tener un buen nivel y competir a un nivel alto ¿no? eso eso creo que este año lo voy a meter o sea estos tres meses el año no ha empezado tan bien también obviamente sé que no le he estado poniendo el mismo empeño que antes pero ahora le voy a meter como que turbo para para ver si DNL500 hago el mismo rango te fuiste a vivir independiente digamos así claro y cambiaste tu contexto y te pusiste en un contexto de solo jugadores de póker ¿no? entonces ¿cómo crees que eso influyó en tú? eso influyó bastante demasiado demasiado o sea no solamente tú como jugador de póker tú como persona como persona claro obvio obvio este o sea ya eso fue como que en 2021 2020 fines no recuerdo bien la verdad pero o sea fue como que con mis compañeros de equipo con Oscar con Luis con Sebastián como que decidimos oye ¿por qué no nos juntamos? porque era como que cada uno de diferentes ciudades yo era de Trujillo Oscar era de Arequipa Luis es de Piura bueno Sebastián es de acá de Trujillo también ¿no? pero o sea nuestro o sea nuestra conexión siempre era internet básicamente Discord o sea algo virtual entonces como que decidimos como que ya juntarnos habíamos creado hemos creado una buena amistad ¿no? entonces decidimos juntarnos y empezar un proyecto como que de nuestra parte y hacer como que una greenhouse y solamente los cuatro que éramos póker players y tratar de o sea de llegar hasta lo que podamos ¿no? o sea meterle full póker creo que llegábamos jugando en el 100 creo que Oscar 200 con menos con poco bankroll y tipo eso fue muy eso fue muy este beneficioso para todos ¿no? para mí y para ellos porque aprendimos a aprendimos a convivir o sea como personas a mejorar como personas la convivencia me dio más madurez tal vez ¿no? o sea sí más madurez y en el tema del póker nos sumó bastante ¿no? porque todo el día estábamos ahí en este viendo manos revisando situaciones spots preguntando jugando todo el día tratando de mejorar ¿no? entonces eso también fue como que algo que que impulsó bastante a que a que vayas rápido y no solo yo ellos también ellos también han tenido una evolución muy o sea rápida ¿no? y exitosa también bastante me gustó como que entender un poco más de como que cómo ves las cosas y cómo ha sido toda tu historia digamos así claro bueno gente muchas gracias gracias a ti por invitarme está mal este ya saben les invito a que den like a este video si les gustó lo compartan que se suscriban a mi canal y estaré estaré teniendo más invitados tanto de torneos cuanto de cash personas que me interesan personas que me inspiran y también pueden mandar sus sugerencias en los comentarios y bueno obviamente como saben también soy embajador de GG Poker les voy a dejar el link para que se registren en GG Poker y también les voy a dejar el link de mi comunidad Poker Life para que puedan participar ahí e interactuar con otros jugadores y bueno les deseo mucha suerte a todos chao